Muchas gracias, Presidenta de la Comisión Permanente. Yo sólo quiero comentar lo siguiente, que en el orden del día del punto 13 al 23, el diputado José Luis Toledo propone puntos de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado a implementar una estrategia para proteger a las abejas en Quintana Roo. En este sentido, quisiera manifestar que los exhortos son una llamada de atención para que se logre un impacto positivo en algún tema que no esté en competencia de esta legislatura. Sin embargo, se valora la intervención de esta, pues no puede ser omisa. Pero sí es necesario recalcar que hay programas federales dentro de dependencias como la SADER, de la propia Secretaría del Gobierno del Estado, de los propios ayuntamientos, y ellos mismos desarrollan la estrategia a fin de establecer la ruta para implementarlo. Por eso resulta ambiguo decir y pedir la implementación de un programa, ya que no nada más es aplicar, se requieren estudios, pruebas y prácticas. Los ayuntamientos son encargados de trazar los planes con el fin de la protección en sus ejes, más no de la producción que al final recae la responsabilidad en el productor. Con el fin de dar atención a estos puntos de acuerdo y ser concretos, podría ser extensivo el exhorto a los ayuntamientos y dar cumplimiento a lo que se establece a nivel federal y, claro, a nivel estatal también, considerar las adaptaciones y características propias de la región. Recordar que el trabajo legislativo no sería justo calificarlo por la cantidad, sino por la calidad y responsabilidad a la hora de legislar y exhortar. Es cuanto. Muchas gracias, diputado.